En el mismo pabellón de deportes del Real Madrid, donde tuvo lugar el concierto del último de la fila, se celebró unos días después el concierto de los Ramones. Allí hubo de todo, peleas en la puerta, cargas de la policía y un ambiente hard y bastante caliente en el interior del pabellón. El concierto comenzó con el grupo español Bebe Sin Set y Eugenio Aro nos introduce ahora en el mundo de Ramones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 The end of the seventies, it's the end of the century Come on He remembered a lot of this Waves in garments from the front of your head Medievalism for his head Yeah, yeah, yeah When you take down, when you need it My rights is why I love it A little A side to face in me Come on Yeah, rock it, rock and roll, radio Rock it, rock and roll, radio Let's go One, two, three, four 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 ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Nueva York es muy grande. Todos la conocen y está llena de personas. Personas italianas, personas de color. Su banda, Los Ramones, ¿es un tributo a estas personas? Es para todas las personas, todos. No solo las personas ricas, sino también las personas pobres. Personas a las que les gusta la música emocionante, música de rock emocionante. Personas que no estén satisfechas con su situación actual y que deseen más. Tocar la batería con Los Ramones puede ser un trabajo duro, porque es el único que ha cambiado durante estos años. ¿Es muy difícil? Después de hacerlo durante un tiempo, te acostumbras a ello. Porque es como ser un atleta. Te haces a ello según pasa el tiempo. Al principio fue difícil, porque nunca había tocado la música de Los Ramones. Y después de hacer cinco LPs y unas diez giras mundiales, pues se hace más fácil. Es como tú haces esto y tú haces eso, es más fácil. ¿Sabes? Tú estás intentando, ¿no? Sí. Creo que una vez Chuck Berry dijo que el tocar una guitarra es como tocar un timbre. Cuando tocas y cantas, sobre todo Johnny, cuando toca. ¿Cómo se siente? Es como tocar el timbre. No, nunca ha tocado un timbre que yo haya podido oír. Es como un ataque aéreo. ¡1, 2, 3, 4! ¡Hey! ¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Bombole sin nant! ¡Gon de Taiwan! ¡Bombole sin nant! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!